Más me reclamen, más les voy a complacer para que se les quite Con Pachito Víctor Estrella esto se llama y suena así Se llama Tú Tú, hija de la chilindrina Tú, besosa y azucarada Tú, que vives ilusionada Hoy quiero besarte los labios, probar de tu miel Tú, sencilla como una rosa Y sin duda la más hermosa Hoy quiero tener tus encantos, sentirte mujer Y al final de madrugada sentirte temblando Poder arrobarte en mi cama y verte soñando Y ya no aguanto más No aguanto más Tú, que buscas una aventura Tú, que vives en la locura Que pierdes en la noche oscura Vestida de gris Y yo, que busco por todas partes No sé en dónde podré encontrarte Resiento que pronto, muy pronto Te veré venir Y entre una sabana blanca Tendida en el campo Volver a decirte un... Dale a tu cuerpo alegría Macarena Sí Todo fantoma Y ya no aguanto más Que sea pura cosa buena, ¿no? Todo Se llama Tú Para mi compachito Víctor Estrella Tú, tan solamente tú Eres tú Tú el amor que cambió mi vida No te me vayas, no te me pierdas querida Tú, tan solamente tú Eres tú Y las mañanas que paso sin ti Yo necesito tu cariño, yo te quiero para mí Tú, tan solamente tú Eres tú Tú, solo tú La que me llena de alegría y me ilumina con su luz ¿Qué pasó, Juan Tomás? ¿Qué pasó? Tan solamente tú Dale a tu cuerpo alegría Macarena Y en una sabana blanca en el campo Satisfacción de la buena Todo, güey Te despacio Tan solamente tú Eres tú Dime si es verdad Dime si es mejor Que yo te amé despacio Con mi pasión Acaba de llegar la voz Tú, nos vamos la voz Eres tú Eres tú Y si te vas Yo no sé qué hacer Es que no puedo Olvidar Este mujer Tú Tan solamente tú Eres tú Quiero probar de tu miel Y quemarme en tu piel Te enseñaré lo que es querer Tomás Tomás Dale a tu cuerpo alegría Ahí va Bueno pues En esta mañana Acaba de llegar Yo ya voy a cerrar mi programa La voz Pero fíjate que Porque acabas de llegar Voy a poner un tema Te va Te va Te va Te va Te va